Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos en el abierto de Isla de Man y os traigo la partida de Karsen contra Julio Granda. ¿Qué vamos a decir de Julio Granda? Es un tipo que me cae a mí súper bien, se le ve a leguas de lejos que es una gran persona. Sin hablar, simplemente es muy campechano, o sea que es auténtico este hombre, además de un grandísimo jugador que, bueno, uno de los mejores hispanos, hispanoamericanos que hay. La partida pues la vamos a comentar un poquito y al final vamos a comentar un poquito de lo que le ha podido pasar a Julio Granda en esta partida, que realmente no lo entendemos muy bien los aficionados a veces a algunas cosas y vamos a tratar de decranar qué ha podido pasar. Bueno, la partida ha sido una defensa Petrov, una apertura rusa, defensa rusa, la cual ha comenzado con E4, E5, caballo F3 y caballo F6, atacando pues ambos caballetes ahí a los peones centrales, tanto al negro como al blanco. Aquí Karsen ha jugado caballo por E5 y Granda ha expulsado al caballo con D6 como mandan los cánones. O sea, otra jugada es una jugada de novatos, pero para los que no llevéis mucho tiempo jugando, que sepáis que, muchas veces lo he dicho ya en otras partidas, que capturar este caballo, capturar este peón con el caballo es un error por Dama E2 y mirad cómo ya ese rey va a sufrir mucho. Aquí para salvarse un poquito, aunque las blancas quedarían mejor, tendrían que jugar Dama E2 destruyendo su alfil también, pero siempre van a estar mejor las blancas. Y como este caballo está atacado, muchos novatos aquí, después de capturar, después de cometer este error, cometen otro aún más grave, que es caballo F6. Y aquí viene ya la trampa que hay en esta posición, puesto que caballo C6, jaque descubierto y están ganando la Dama. Puesto que si se cubren con la Dama, este caballo la captura igual. O sea que, atención aquí en esta posición, lo que se debe hacer es lo que ha hecho el gran maestro peruano Julio Granda, D6 expulsando a este caballo que lo ha llevado Carlsen, que lleva las piezas blancas, a F3. Luego aquí Granda ya ha capturado, que ahora sí que se puede capturar con todas las garantías, y D4 controlando el centro ha hecho Carlsen, D5, ya los dos han puesto un peón central, alfil D3. Y alfil E7, aquí Julio ya está preparado para el enroque, también Carlsen evidentemente, enroque corto de Carlsen y también de Julio Granda. C4 atacando a ese peón central, y aquí caballo F6 ha hecho, caballo C3 ha continuado la partida, caballo C6 y C por D5. Caballo B4 atacando a este peón con los dos caballos y la Dama, para recuperarlo. Torre E1 atacando al alfil, caballo B4, D5, H3 controlando siempre saltos para que no clave la Dama, controlando saltos del alfil. C6, A3, torre E8 confrontando las dos torres y Dama C2. Vemos como ese alfil, esa batería de Dama alfil ya apunta de malas maneras, con malos modales, al punto H7. H6 ha jugado aquí Granda para que no le capturen ese peón, en caso de que tenga que recapturar el caballo, si la blanca le dan por caballo por D5. Como ha sido en este momento, caballo por D5 y caballo por D5, y caballo E5, Carlsen pone un caballo en una casilla muy fuerte, alfil D6 ha jugado aquí Granda, y alfil por H7, jaque, aquí efectivamente hay que jugar Rey F8, sí o sí, porque a Rey H8 viene la muy fuerte jugada con un jaque mate, caballo F7 y el Rey, aparte del doble a la Dama, estaría en jaque mate. O sea que Rey H8 en esta posición nunca, Rey F8, ha sido la jugada elegida por el gran maestro peruano, y alfil E2 comunicando las torres, Carlsen, alfil E6 ha jugado aquí Granda, evidentemente no sirve intentar capturar el alfil este, vía G6 y luego pensar que se puede capturar con Rey G7 y a la siguiente Melozampo, eso no funciona porque G6 vendría rápidamente ante ese plan, alfil por H6, jaque, y el Rey no le da tiempo a venir a G7 a capturar, sino que se tiene que ir a E7 con fatales consecuencias, porque ahora vemos un descubierto de caballo, y caballo por C6, mirad que dónde está ese Rey y cómo van a perder la Dama después de Rey D7 única, caballo por D8. O sea que, planes de capturar este alfil todavía no existen, aquí Granda ha jugado alfil E6 y torre E2 para doblarla, las torres ha jugado Carlsen, el noruego, el campeón del mundo, el número uno actual, por si alguno no lo sabe todavía, que no lo creo, pero siempre puede haber gente que no lo sepa, caballo F6 y al que realmente Aronian al ganar la Copa del Mundo, igual le meten caña en el Mundial que viene. Caballo F6 atacando al ser alfil, que está defendido por la Dama, torre A, E1, doblando las torres, Dama C7 ha hecho Granda, y mirad qué jugada ha hecho aquí Carlsen, caballo G6, bonísima, bonita, donde la haya, el Rey no puede venir para acá, y aquí está cortado por el caballo, le están dando un jaque, o sea, que única capturar F por G6, pero ahora mirad que ese alfil solo lo defiende la torre, puesto que el peón que lo defendía también ha capturado en G6, por lo tanto, ahora recapturan, o sea, recuperan piezas, torre por E6, aquí Granda ha jugado caballo por H7, y torre por E8, jaque, torre por E8, y torre por E8, a lo que Granda, Rey por E8, y aquí viene cierto que, que tienen un peón de ventaja, van a conseguir ahora con Dama por G6, jaque, ahora recuperan su pieza, Rey de 8 ha hecho Julio Granda, y Dama por H7, a lo que ha contestado, Dama E7, y G3 de Carlsen, Rey C7, y aquí ha hecho Dama G6 Carlsen, y no se sabe por qué Julio Granda ha abandonado aquí, cuando tiene una posición, que evidentemente hay que comprender que está en un torneo muy duro, con grandes jugadores, que está ante el número uno mundial, y que probablemente vaya a perder esta partida, puesto que tiene un peón de menos, tiene una ventaja Carlsen, igual no se encontraba bien, vete a saber si, yo quiero pensar que le, le pasaba algo, le dolía la cabeza, y entre eso, que tenía desventaja, y que probablemente tiene que guardar energía para otras partidas, yo no es que quiera justificarlo, porque sabéis que a mí me gusta la lucha, pero creo que Granda, por su humildad nada más, tenía sus motivos aquí, a lo mejor vea esta partida, y nos deja un comentario aclarándolo, pero la verdad que, la partida ha sido chula, ha estado bien, ha habido momentos tensos, donde podrían haber desequilibrado la lucha, pero aquí Granda se ha defendido bien, y en este momento ha abandonado, es increíble, pero ha abandonado, cuando a lo mejor tenía, yo creo que había posibilidades de tablas, porque un peón, todavía hay alfil, son del mismo color, y no sé qué pensáis vosotros, dejádmelo en los comentarios, y si Granda pasa por aquí, que me lo deje en los comentarios también, porque ha abandonado, porque cree, y que nos aclare la duda, a los que realmente tampoco entendemos lo suficiente, ni tenemos la grandeza de estos jugadores, bien amigos, si os ha gustado la partida, pues darle me gusta, también si pasáis por aquí, os suscribís, darle a la campanita, no se os olvide, porque si no, YouTube no avisa, y últimamente menos, y si nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, y un gran saludo para todos amigos.